Muy buenos días, mi querido seguidor del canal. Bueno, pues ya este es el último vídeo de la temporada. Ya ahora nos tocan, como digo yo, nos tocan esas vacaciones virtuales que son siempre necesarias. Para sobre todo ustedes que descansen de mí, para que no les dé tanto la tortura y bueno, después de 11 meses se merecen ustedes ese descanso, ese descanso, que pueden ustedes estar sin mí. Y nada, pues ahora a recuperar fuerzas, a recargar repilas y volveremos en septiembre. Que además, sobre todo, creo, por lo que más o menos se va a ruta, que vamos a tener un mes de septiembre bastante, bastante cargadito. Así que nada, que como digo yo, descansen ustedes, que tengan unas muy felices vacaciones y sobre todo, pues eso, que disfruten, pero también con mucho cuidado, con mucha precaución, con mucha cabeza, porque por desgracia, a pesar de lo que nos quiera vender el señor Canter y demás, seguimos ahí teniendo el bicho. El bicho no ha sido vencido, el bicho sigue mutando, siguen llegando nuevas cepas y aunque ahora es verdad que esta quinta ola empieza a ir poquito a poquito remitiendo, pero lamentablemente, y no quiero ser pájaro de mal agüero, pero mucho me temo que va a ser así, yo creo que para el mes de septiembre-octubre, mucho me temo, tendremos desgraciadamente una sexta ola. Pero bueno, no hagamos esto desagradable y ahora, pues nada, a disfrutar de estas merecidas vacaciones, tanto ustedes como yo, aunque uno seguirá, como yo yo, currando, pero fuera ahora, como yo yo, de este mundo virtual del canal de YouTube. Y posiblemente, a partir también del mes de septiembre, seguramente, iremos también improvisando, pues, y haciendo incursiones en otra plataforma, en Twitch, pero sin abandonar esta, por supuesto, que les debo a todos ustedes. Muy felices vacaciones.